...sí nos hace en el evento de nuestra crisis. Bueno, bueno, ahora son empleadas de correo, son una compañía que... ...tiene mejor la responsabilidad que es ocupar el lugar que en algún momento estuvo su padre. Así que, Ángela, está bueno que hable desde el lugar de felicidad y desde el lugar del amor que le tenemos todos a esta empresa. Bueno, buenas noches. Antes de todo, no quiero olvidarme de agradecer a Martín Nuestro García, que gracias a Carmencita lo conocí. Y, bueno, primero quiero dar los agradecimientos a todos los que tengo acá atrás mío, que son militantes integrales como el viejo, que laburan día a día, que la reman, que están en la calle, en el laburo, que son un compañero más y realmente que trabajan. Bueno, gracias a Diego, no quiero olvidarme. Toto, Irene y todos los compañeros de correo que vinieron hoy. Mi papá desapareció el 7 de abril de 1976, el día que se conmemoraba a los 100 años del trabajador telepostal. Él era peronista, montonero, como yo siempre digo, militante, integral. Y yo era chiquita, mi hija ahora está durmiendo ahí, era tan chiquita como mi hija que está ahí y le robaron un sueño, un... Prometí una chiquita. Eh... La robaron un sueño... Fueron pasando los años. Mi abuela fue la tercera en llegar a las madres, a la plaza. Sí, 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 sí. Fue así, sí, 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 sí. Pero gracias a Dios, eh... El EAB, que gracias a Néstor y Cristina, en el 2003, porque es gracias a ellos que yo como a mi viejo y sé dónde velarlo y sé dónde rezarlo. Y... El equipo de Antropología Fresia siempre estuvo como equipo humano, pero no tenía los recursos. Y Néstor hizo mucho por nosotros, por los hijos y por todos los argentinos. Y yo siempre digo que el 26 del 10 del 10 fue el día más feliz de mi vida cuando nació mi hija, algo. Y el 27 fue el día más triste con la muerte de Ernesto. Y que realmente la militancia, cada uno de los que están acá hoy, que se lleve un cuchito como para apostar y ser parte de este proyecto nacional y apostar a este gobierno. Nada más, gracias.